Madre mía, esa cara de que me acabo de levantar, buena. Al menos sabéis que no voy a falsear el vídeo y que esto está sucediendo de verdad. ¡Ay! Bueno, como habréis podido leer en el título, hoy os voy a enseñar... Bueno, no sé si se va a escuchar algo con mi maravillosa calle, pero estoy ventilando ya. Hoy os voy a enseñar mi rutina de cómo me organizo en los exámenes finales, cómo estudio, por si os puede servir de ayuda y porque, mira, por un vídeo me podía hacer mientras estudiaba, pues he dicho para antes. Entonces tengo que decir que yo estoy en mitad de mi semana de exámenes, ahora mismo me quedan cuatro, así que tenemos muchas cosas que hacer hoy. Lo primero de lo que os habréis dado cuenta es de que no he madrugado con despertador y eso es porque ayer tuve un examen matador y, bueno, que necesitaba descansar. Pero de normal me levanto a las nueve, diez de la mañana y así me da tiempo a hacer cositas como desayunar, que es lo que vamos a hacer ahora. Así que vamos. Bueno, voy con un poquito de retraso en mi horario, pero no pasa nada. Que os venía a enseñar mi look cómodo de biblioteca, que es lo más aquí rockera hecha. No, no, no sé hacer eso, what the fuck. Bueno, en fin. Y bueno, tengo que decir que esta cara no es la que llevo de normal a la biblioteca, ¿vale? Que de normal, pues me he maquillado para hacer algo en la vida, pero como he salido de casa todavía, pues me vais a aguantar con esta cara y ya está. Mirad qué granos magníficos. Chicos, esto es la realidad de estudiar a los exámenes finales. Yo no lo voy a falsear como los youtubers. Esa también es una realidad, que no hago la cama hasta por la tarde. Y además os voy a enseñar en exclusiva por qué me voy a la biblioteca y no me quedo aquí estudiando en mi casa. Y la razón es esta, que no la debería enseñar, pero bueno. ¡Tachán! Eso es mi escritorio. Entonces, me sale más rentable andar hasta la biblioteca que ponerme a recoger lo real. Pero bueno, igualmente me toca recogerlo esta tarde. No me escapo. Pero bueno, esta mañana necesito estudiar, así que voy a ir a la biblioteca. Bueno, y ahora os voy a contar un poquito lo que va siendo mi método de estudio, que todo el mundo siempre me pregunta y no tiene mucho misterio, pero bueno, vamos allá. Lo primero que hago es una lectura comprensiva de todos los temas que me tengo que estudiar. Bueno, voy por tema por tema realmente. Cuando termino de leer el tema, pues lo subrayo. Normalmente dos colores, el amarillo y el rosa. Y después ya pues me leo lo subrayado en plan para quedarme como con lo más importante del tema. Y nada, después como ya dije en mi vídeo de cómo hacer esquemas, pues me hago en una hoja los puntos más importantes de cada tema y así lo tengo como en un mismo sitio a golpe de vista. Y ya cuando he terminado todo esto, pues debería haber cumplido la tarea de un día, así que la tacho y ya está. Y eso sería todo. Acabo de salir de la biblioteca y no puedo estar más cansada, pues no sé. Pero bueno, como habéis visto, es muy importante marcarte un plan porque no sé, o sea, si te motivas. Y yo pensaba que hoy no iba a terminar todos los temas que tenía planeados y los he terminado. Así que oye, not bad. Bueno, ya es hora de comer y como después de estudiar el cerebro necesita energía y vitaminas, mirad qué comida más saludable y rica me voy a meter para el cuerpo. Y ya estaría. Y ahora, a esto estará si está después porque es importante descansar. Bueno, pues ahora vámonos para el gimnasio, ¿no? Que ya es hora, la verdad. Pero qué bien sienta ver un par de capítulos de tu serie después de estudiar. O sea, de verdad que no sabéis lo importante que es desconectar, chicos. Desconectar y descansar bien es casi igual de importante que estudiar. O al menos eso me digo yo para autoconvencerme, pero... ¡Buenas! Bueno, mejor voy a hablar a la cámara porque... Mejor. Y bueno, pues como veis ya he vuelto del gimnasio y me he duchado y todo. Y bueno, es súper tarde. Yo a esta hora, que son como las ocho y media más o menos, pues dejo de hacer cosas de la universidad y me pongo a hacer mis cosas personales como por ejemplo editar este vídeo que no va a pasar hoy. Porque me he entretenido con el WhatsApp, cosa que siempre me pasa. Y todavía me quedan cosas que hacer de la universidad. Pero bueno, damos por concluido, aunque me queden todavía cosas que hacer, a este día, a esta jornada de estudio. Bueno, tengo que decir que antes se me ha olvidado que una de las cosas que sí que hago todos los días, estudie o no estudie, es subir una foto a Instagram porque estoy ahora con el reto 365. Y nada, que básicamente lo digo porque si os apetece ver lo que hago por Instagram, que está bastante interesante todos los días, pues ya sabéis. Me ha transmitido lo que quería transmitir y es que con planificación y un poquito de tiempo extra, sabéis, en plan de no estudiarme el último día. Puedes descansar, puedes hacer cosas que te gustan, como ir al gimnasio, o ahora yo debería ponerme a editar, pero bueno, me he puesto con el WhatsApp a parte. En plan que no hay que agobiarse con los finales que al final se sacan, porque yo estoy aquí dando consejos porque pues suelo a probar las cosas, ¿sabes? En plan, si no, no daría consejos y eso. Y bueno, en fin, espero que hayáis sacado algún truquito del vídeo que os haya servido. Os voy a dejar por aquí vídeos que también son de esta temática, que a lo mejor os pueden ser útiles. Y bueno, aquí ya sabéis que os podéis suscribir. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Y me estaba despidiendo con una moto que no se debe de haber escuchado nada. Pero bueno, ya estaría. Miriam Cutre siempre. ¡Hasta luego!